Hey bienvenidos chicos y bienvenidas chicas a un nuevo video en esta ocasión vamos a aprender a instalar la versión Godot 3.2.3 estable para Windows 64 bits También existen otras versiones, vamos para allá Lo primero que hay que hacer es irnos a nuestro navegador favorito e ingresar a este enlace que les dejo en la parte de la descripción de este video O en el primer comentario ahí fijado Nos vamos a esta parte donde dice download o descargar la versión 3.2 Aquí tenemos las versiones para Windows, Linux e inclusive para Mac Aquí tenemos otra versión de Linux pero a nosotros nos importa esta versión de Windows ¿Por qué? Porque en mi caso tengo Windows Me voy a ir a esta pestaña de 64 bits y automáticamente al pulsar ahí se va a comenzar a descargar Como ven ya se descargó, lo único que hay que hacer es irnos a donde se haya descargado Le damos clic derecho, extraer aquí y nos aparece un ejecutable Al dar doble clic sobre él se va a comenzar a abrir Y esto es lo primero que nos aparece, por favor confirma actualmente no tiene ningún proyecto ¿Quieres explorar proyectos de ejemplo oficiales en la biblioteca de assets? Si tú quieres le pones aquí en abrir biblioteca, si no quieres pues le hacen cancelar Y aquí tenemos nuestro queridísimo Godot Esta consola la puedes cerrar sin ningún problema Pasas esto a pantallita completa Y aquí abrimos nuestros propios proyectos Como importando aquí cualquier proyecto que tú quieras Y ya, ya lo tienes completamente instalado en tu computador Muchas gracias por ver este video en pantalla Se están apareciendo otros videos ahí recomendados Nos vemos en el siguiente video con más contenido ¡Adiós!